Hemos comenzado bien, así es, estamos contentos y pues estamos alegres en el Señor siempre. Acuérdense que esa alegría es esperanzadora, es una alegría con apellido. Y más si estamos viendo nuestro buen pastor, que somos esas ovejitas regalonas del Señor, que es el pastor que me conoce, me guía, me da agüita, me lleva a donde está el mejor pasto, me lleva a donde está la mejor agüita. Ahí me lleva para que yo sea feliz, pero tengo que dejarme guiar, dijimos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué seguimos hoy día, qué seguimos hoy día con nuestro buen, buen pastor. Y acá nos dice este buen pastor en Juan 10, 10, lo siguiente. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Palabra del Señor. Palabra de Dios, ¿a qué está haciendo? ¿Qué hace el ladrón cuando va a los rebaños? Ah, va a destruir, va a matar. A eso va el ladrón. Y muchas veces se viste de, ah, de pastor, ¿para qué? Para elegir a los mejores, y boom, y se va. Y él dice, pero yo he venido a dar vida a los hombres, para que la tengan en plenitud, no una vida mediocre, hermanos queridos, como estamos acostumbrados aquí a vivir, a pasar el tiempo, sí, como sea. No, el Señor te quiere pleno, te quiere lleno de vida, te quiere que vivas en plenitud. A eso vino, vino a la vida para que tú la tengas y la tengas en abundancia. Que si no, que si seguimos viviendo así, de vida así, que un día sí, que un día no, según como amanezca voy a misa, según como amanezca voy al grupo, según como amanezca voy al retiro, según como amanezca hago esto. No, hermanos queridos, no según como amanezca, sino tengo, voy a hacerlo. Si Dios quiere, me va a acompañar, pero no va a depender de mi flojera, porque Satanás te aprovecha y te empieza a mostrar todo lo negativo de las cosas. ¿Para qué te vas a levantar? Pero mira, uno por tan lejos que queda. ¿Te fijas? Y él dice, he venido para que el hombre tenga vida en plenitud. No vengo a robar, no vengo a quitar la paz, todo lo contrario, vengo a dar la paz. Y nosotros nos dejamos llevar. Ah, por este mundo egoísta que piensa solo, no, vive tu vida, tu vida, tu pinta, si quieres lo haces, si no quieres no. Ahí nos tiene enverido Satanás, hermanos queridos. Pero tú y yo sabemos que tenemos un pastor que nos vino a levantar, que nos vino a cuidar y que nos vino a dar vida en plenitud. Y eso quiere que tú mismo lo lleves a los que están decaídos, a los que están tristes, a los que están ahí por un camino que no son felices. Ahí está el Señor que espera para que tú vayas y le digas, vamos, volvamos al camino de la verdadera felicidad. El Señor quiere que seas libre de pecado y vivir en su alegría y en su amor.